Eres bien bonita, pero mentirosa Te engañas a los hombres Siempre con mentira, mentirosa, mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Te engañas a los hombres Siempre con mentira, mentirosa, mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Te engañas a los hombres Siempre con mentira, mentirosa, mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Te engañas a los hombres Siempre con mentira, mentirosa, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón No tienes, tú no tienes, tú no tienes Esa rosa en el jardín de mi corazón He sembrado, he sembrado una rosa En el jardín de mi corazón Va creciendo perfumada y fraganciosa Esa rosa eres tú, mi amor Va creciendo perfumada y fraganciosa Esa rosa eres tú, mi amor He sembrado, he sembrado una rosa En el jardín de mi corazón En el jardín de mi corazón Va creciendo perfumada y fraganciosa Esa rosa eres tú, mi amor Va creciendo perfumada y fraganciosa Esa rosa eres tú, mi amor Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Olegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por mí yo estoy sufriendo Olegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala Colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tan concreta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala Colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala 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 Y los bosques me contestan, lo que has hecho ya estás pagando Y los bosques me contestan, lo que has hecho ya estás pagando ¿Cómo querés que tan pronto, no olvides el mar que me has hecho? Y a cada instante me tocó el pecho, querida me duele más y más Y a cada instante me tocó el pecho, querida me duele más y más Con la distancia te quiero más, con la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás ¡Ale, amigo! ¡Miguel! ¡Feliz cumpleaños! ¡Miguel! 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 ¡Qué te rico Marijani!